El IPC aumentó un 3% en enero con respecto a un año antes, impulsado por el encarecimiento de la electricidad y los carburantes. El Instituto Nacional de Estadística confirma de esta forma el dato adelantado de hace dos semanas. Es casi el doble del incremento de diciembre y es la mayor tasa de un mes de enero en los últimos seis años. Los grupos que más han impulsado a la inflación son la vivienda, con una subida del 7,4% por el incremento de la tarifa eléctrica y del gasóleo para calefacción y el transporte con un aumento del 7,6% por el tirón de los carburantes. A la baja han tirado los precios de las comunicaciones, que han descendido un 2,6% por los servicios de telefonía. En la comparación mensual, el IPC ha caído medio punto, sobre todo por la influencia de las rebajas en vestido y calzado. La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, aumentó una décima hasta el 1,1%, con lo que se sitúa casi dos puntos por debajo del índice general. El IPC armonizado, que mide de forma igual los precios en todos los países de la zona euro, se sitúa en enero en el 2,9%.